La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exconcejal Julio Julio Peralta por presunta vulneración al régimen de inhabilidades. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exconcejal Julio Julio Peralta por presunta vulneración al régimen de inhabilidades. El ente de control investiga la celebración de ocho contratos que suscribió el investigado con la S. Hospital Rosario Pumarejo López para la vigencia 2018-2019 con el objeto de ejercer como ginecólogos tetra por lo que posiblemente había estado inhabilitado según lo previsto en la ley 617 del 2000 para inscribirse y ser elegido concejal. A su vez, el Ministerio Público verifica la celebración de los contratos 168, 170, 219 y 220 en los meses de octubre y diciembre del 2018, al igual que el 004 y 0012 de enero del 2019, en los que el funcionario, al parecer, habría intervenido como representante legal de la Asociación Sindical de Ginecología Osterticia en el municipio con el centro hospitalario un año antes de escribir su candidatura. Por lo tanto, la Procuraduría corrobora la posible transgresión a los principios de moralidad y de transparencia por parte del funcionario público. Finalmente, el ente de control calificó provisionalmente la falta del servidor como gravísima. Desarrollaremos el simposio regional de cardiología el próximo 22 de abril a partir de las 8 de la mañana en el Auditorio Macondo de la Universidad del Área Andina. De esta manera que debemos traer conferencistas muy buenos a nivel nacional y que son líderes en conocimiento de insuficiencia cardíaca, de amiloidosis, de enfermedad coronaria, de cirugía cardiovascular, para darle un alto nivel académico a este simposio que desarrollaremos en conjunto con la Sociedad y el Instituto Cardiovascular del Cesar. En las redes sociales del Instituto Cardiovascular del Cesar, que en Instagram aparece como arroba ICBC Cesar y de la Sociedad Colombiana de Cardiología, realizaremos la promoción para que ustedes puedan realizar las inscripciones y puedan asistir a este gran evento que realizaremos y que por supuesto no tendrá ningún precedente en la ciudad de Valledupar.